Lógica, T implica R, 2, si P coimplica Q, coimplica T, 3, M coimplica, N coimplica S, 4, no N y no U, suponiendo que esto sea 1 a 1, si, 5, R coimplica a M, y 6, no U coimplica a P coimplica Q, bueno, ¿qué hago? Voy a separar, ¿no? Tengo no N y no U, ¿cómo se llama la regla para separar? Que yo no me la sé. Ahora, si tengo no N y no U, si tengo no U, como no U coimplica P, coimplica Q, puedo escribir P coimplica Q. T, por aquí, ¿qué implica Q? Tengo T. ¿A dónde tengo que llegar? Tengo que llegar a no S. T, si tengo T, como T, coimplica a R, puedo escribir R. Como R, coimplica M, puedo escribir M. Como M implica A, N, coimplica a S, puedo poner que N coimplica a S. Y si N coimplica a S, puedo escribir que N implica a S. Y como tengo no N, me lo como. N implica S. Y como tengo no N, ¿qué hago? Con no N. No, porque la regla que tú tienes ahí dice que si no S, entonces no N. Pero no dice que... Ah, no, es que la tengo que poner al revés. S implica N. Y si N es falso, S tiene que ser falso.